Música Música Ahí la tenemos a Noelia González, ahí la tenemos preparada con el remenquito, categoría grupo, al final las piernas pa' delante, ahí la tenemos a la mujer de la campaña, repito, ahí la tenemos a la Noelia, ahí la tenemos señora, a ver qué pasa Noelia, entran a conversar por allí para que salga suelta de manera notable, ahí tenemos a la gente de la campaña, ahora sí, viene a la cara del campo de arquitectura, vamos Noelia, no va, el aplauso grande señores para Noelia, bueno. Música Música Música